... Cómico y la cámara ¿Tú quieres ver lo que es una buena foto? Ahí, ahí, ahí No, no, no Yo quiero que tú veas lo que es una buena foto Mira las tres últimas fotos No, no, pero mira Mira tú con tu camarita Para que me digan que te la joruda ¡Ay! ¡Epa! ¡Si no vale! ¡Buenas, negros, buenas! ¡Buenas, grandes! ¡Buenas, grandes! No, que no está ahí Su cochito está ahí Tiene que estar ahí con los pies No, no hay un hueco No, no hay un cuñantico Esos cochitos yo creo que No, no hay un cuñantico No, ya se ha ido bien Los novatos que vamos a hacer cola ahí Oye No, no, no hay un cuñantico No, no hay un cuñantico Y yo lo estoy haciendo Gracias.